Foto, AFP a tan solo unas horas de que Shakira inicie su gira mundial, el Dorado World Tour. La cantante colombiana compartió unas hermosas palabras con todos sus seguidores, pues se siente profundamente emocionada y agradecida por iniciar esta nueva aventura. Recordemos que Shakira ha pasado por momentos muy complicados durante los últimos tiempos, ya que se vio obligada a retrasar su gira musical debido a algunas complicaciones de salud que le impidieron llevarla a cabo como se lo había planteado en un principio, sin embargo, todo parece indicar que su estado de salud ya está a la perfección para llevar a cabo sus proyectos musicales y finalmente pisar los escenarios, lo que la tiene felizmente motivada y emocionada, ya que de acuerdo a sus propias declaraciones, estar en contacto con el público en vivo y en directo, es de sus mayores satisfacciones. Estoy súper emocionada, súper feliz, súper energizada, y no porque haya habido mucho café, tengo el mejor equipo del mundo, la gente por la que estoy rodeada es incomparable. Han estado ahí esperándome para volver conmigo, para hacer esta gira. Durante seis meses han estado acompañándome, preguntando por mí y acompañándome a través de mis peores momentos y están aquí, están de regreso. Creo que nunca he estado tan feliz y con tantas ganas de salir de gira como ahora y todo gracias a ustedes, todo gracias a mis fans, a la gente que me ha estado acompañando tan pacientemente, tan amorosamente acompañándome de tantas formas. Estoy con tantas ganas, ya estoy contando las horas, los días y los minutos para nuestro encuentro, expresó la cantante muy emocionada, aquí el video donde envía el conmovedor mensaje. Sin duda alguna, esta gira mundial será todo un éxito y tanto Shakira como sus fans, están igualmente ansiosos y emocionados por su próximo encuentro. El Dorado World Tour Shakira envía mensaje emotivo incio gira mundial fans. El Dorado World Tour Shakira envía mensaje emotivo en sus fans.